Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Estamos a través de la multiplataforma S7 Jalisco. Gracias por acompañarnos y por hacerlo durante esta semana. Si usted apenas está sumando y no ha tenido oportunidad de sintonizar Estación Central durante estos días, bueno, pues le comento que nuestro tema es el futuro de la televisión en Jalisco. Y es que hoy, precisamente, es el Día Mundial de la Televisión, que fue declarado por la ONU el día de hoy, desde 1996, el Día Mundial de la Televisión. Y también relacionado a la digitalización de este medio. Se tienen datos, según el Inegi, hasta el año pasado, en el 2013, 72 de cada 100 hogares en la zona metropolitana de Guadalajara no tenían capacidad de recibir la televisión digital. Este modo de transmitir ya se hace de manera simultánea a la televisión abierta, como usted nos sintoniza en estos momentos por S7 Jalisco. Y, bueno, pues al menos cuando el 91% de los hogares en la zona metropolitana de Guadalajara cuenten con televisores o con adaptadores para recibir la señal digital, entonces se podrá considerar la fecha del llamado apagón analógico, donde todas las señales serán vía digital y, bueno, de la misma manera los hogares, las oficinas, en las casas se tendrá este aparato, que es un televisor digital o un convertidor. Así sucedió en Tijuana en el 2013, en la primera prueba piloto con el canal 59, que se apagó, después siguió en el norte del país y en días pasados. Y, bueno, pues en teoría el apagón será en diciembre del 2015, si las posibilidades lo dan para confirmar que el 90-91% de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara tengan un aparato receptor de la señal digital. Este es nuestro tema y, bueno, pues hay mucho que platicar, desde el aparato físico, el televisor, hasta también la forma de ver la televisión, los contenidos, las dinámicas, etc. Esperamos sus comentarios. ¿Qué sabe usted acerca de la televisión digital? ¿Sabe usted si su aparato receptor, si su televisor está listo para recibir la señal digital o no lo sabe? ¿Qué dudas tiene? Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en C7, perdón, en arroba, C7 y en bajo, Est Central. Ahí estamos, estamos completamente en vivo, en C7 Jalisco. Bien, pues los viernes es de periodistas, así que saludo con mucho gusto a Jorge Covarrubias, reportero de Proceso, que ya está aquí con nosotros para hablar del futuro de la televisión digital. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenido, Jorge. Oye, pues con esto que estamos hablando de la digitalización, los cambios, tanto físico como también la manera de ver la televisión, con este punto de la digitalización, ¿tú cómo consideras que será el futuro de la televisión en Jalisco? Con todo esto, con todo lo que implica. Bueno, a mí no me preocupa tanto la digitalización, que es una cuestión meramente tecnológica, sino el contenido, los contenidos de la televisión que estamos teniendo, ¿no? Me parece, dejan mucho que desear, que no es lo que estamos esperando como consumidores, como televidentes. Lo digo en general, no solamente para la televisión, también para la radio, para algunos impresos. Hablando de manera más general de todos los medios de comunicación. Pero me circunscribo a lo que dices, ¿no? Acerca de la televisión digital, pues yo no me preocuparía tanto por eso, sino por la calidad de los contenidos. Hacen falta programas informativos, menos programas de entretenimiento, porque finalmente en eso se ha convertido la televisión en, pues está mal que lo diga, pero es basura de entretenimiento, ¿no? Que puede haber entretenimiento educativo, que informe, pero entretenimiento así llano, simple, y lejos de informar y de educar. Así es, y creo que en esta transformación es importante lo que vayan a hacer las televisoras estatales, ¿no? Que creo que deberían de asumir un papel mucho más relevante en esta transformación. Ok, porque hablando de contenidos y de opciones, pues con la televisión digital tenemos más opciones, ¿no? Se abre el ancho de banda y entonces, pues cada canal puede tener hasta cuatro subcanales, podemos llamarle de esta manera, y tendremos más opciones. Con estas más opciones, ¿tendremos diferentes contenidos o mejores opciones? Mira... Tomás, partiendo de la preocupación, ¿no? Del asunto de los contenidos. Desafortunadamente, estoy igual que los consumidores. No conozco a ciencia cierta en qué consistirá este cambio de la televisión digital. Sé que hay que tener un televisor digital, quizá uno de pantalla plana. Pero desconozco por completo en qué va a consistir esta transformación y vuelvo al punto, ¿no? Me preocupa más la clase de contenidos que vayan a atenerse con esa transformación. Ok, muchas gracias. Al ratito nos adentraremos más en el tema de los contenidos y estas opciones. Gracias, Jorge. También saludamos con mucho gusto a Jonathan Ávila, reportero de Reporte Índigo. Jonathan, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Begoña, por la invitación otra vez. Con mucho gusto, Jonathan. Jonathan, con esto de la digitalización de la televisión, ¿tú cómo consideras, cómo crees que sea el futuro de la televisión en Jalisco? Yo creo que, como decía Jorge, lejos está la televisión de convertirse como en algo importante o de cambiar a lo que ya es, si no se enfoca en los contenidos, ¿no? La digitalización es como una onda tecnológica ahí que podría llamarnos la atención porque ya se va a ver más bonito o más guapo quizá el presidente de la República en alta definición o quizá vamos a ver a Laura Bosa en alta definición. Pero si esos contenidos no se mejoran, si como esa cuestión de informar y de entretener no se vuelve una cuestión más, pues no sé ni siquiera cómo llamarlo, ¿no? Como una cuestión con la generación como de, bueno, no sé si sea el término adecuado, conciencia, ¿no? Como generar ciudadanización o ciudadanos activos, participativos, gente que se involucre más en las cuestiones que le atañen a la sociedad, que debería ser como, o decían en algunos de tus panelistas que has tenido en la semana, que es como de que la gente empiece como participar más a través de lo que le dice la televisión o lo que le informa la televisión. Yo creo que si no se mejora eso, pues, este, lejos está de cambiar la televisión de lo que ya es actualmente, ¿no? Entonces, sí vienen cosas que podrían verse como cambios interesantes, importantes, una oportunidad como para abrir el sector, pero mientras no se deje de lado como todos esos vicios que ya tiene actualmente la televisión, pues, al final solamente se va a ver el mismo contenido en una bonita definición. La forma cambia, pero... Pero no el fondo, el fondo queda igual, ¿no? A ver qué sucede. Claro. Estamos hablando del futuro de la televisión en Jalisco y esperamos su comunicación. ¿Qué sabe usted acerca de la digitalización? Bueno, pues, lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro primer corte, regresamos. Hoy están con nosotros Jorge Covarrubias, reportero de Proceso, y Jonathan Ávila, reportero de Reporte Índigo. Estamos esperando que también llegue Zul de la Cueva, columnista de Más por Más que ya viene en camino. Así que, mientras tanto, vamos a nuestro corte y regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Central, continuamos. En 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión. En esta fecha se conmemora, además, la celebración del primer foro mundial sobre este medio en la ONU y, pues, bueno, con este foro, hace casi 20 años, la televisión fue reconocida importante, porque así lo define la ONU, como una herramienta importante de orientación, canalización, movilización de la opinión pública y su impacto en los asuntos políticos no puede, por lo tanto, negarse. Esto es parte de lo que sucedió en aquella Asamblea en 1996 con la ONU. Bueno, saludo con mucho gusto. Les recuerdo que esta tarde están con nosotros los periodistas, así que se integra esta mesa Jorge Zul de la Cueva, columnista de Más por Más. Zul, ¿cómo estás? Aquí, del tido, me da otra mesita. Es que como que se nos desbalanceó la mesa. Buenas tardes. No, bueno, pues, la estamos como balanceando, ¿verdad? Es el peso de Jonathan. Es el peso de Jonathan. Bueno, pues. Muy bienvenido a estar aquí, gracias. Muy bienvenido, Jorge Zul de la Cueva, columnista de Más por Más. También está Jorge Covarrullo, reportero de Proceso, y Jonathan Ávila, reportero de Reporte Índigo. Vamos a ver qué nos dice Zul de la Cueva acerca de la digitalización de la televisión y el futuro de la televisión en Jalisco. Con esta característica, ¿cuál consideras que será el futuro de la televisión en Jalisco, con la digitalización? Pues, ¿cómo no sin digitalización el futuro de la televisión en Jalisco tenderá a ser el oficialismo electoral? ¿Por qué? Pues, porque vienen las elecciones, van a meterle un montón de lana, campañas y demás. Además, los últimos informes de CUID, Observatorio de Medios, dicen que C7 se ha vuelto, por ejemplo, un canal súper oficial, que le dedica muchísimo más tiempo a cubrir y a ser un vocero del gobierno del Estado que a ser la industria creativa de los calicienses o la mejor agencia de noticias, ¿no? Ya parece la mejor ausencia de noticias. Y creo que va a cargarse todavía más hacia el oficialismo en el próximo año. Acerca de este cambio en la forma de ver televisión, tal cual el proceso de digitalización, Jorge decía, bueno, pues yo como ciudadano, por la vez que desconozco o sé muy poco acerca de la digitalización, ¿ustedes consideran que los ciudadanos tienen suficiente información para decir, a ver, me voy a quedar sin ver televisión o tengo otras opciones o qué opciones tengo para continuar viendo la televisión? La televisión nada más tiene que ver con el formato, ¿no? No es gran cosa, pasamos del formato análogo al formato digital. Habrá aparatos viejos que ya no funcionen porque no tienen entradas digitales, ante lo cual el gobierno del Estado y el nacional, temerosos de que no podan envenenar a la gente con televisa y cosas por el estilo, están regalando televisiones, ¿no? Como si no hubiera hambre en este país si lo importante fuera ver la tele. Pues lo importante es pasar la propaganda y por eso estoy diciendo que la televisión se va a ver mucho más oficialista. Pero no hay ningún problema, pues es un botoncito, o sea, los contenidos no cambian si lo haces análogo o digital. Claro, ya tenemos el antecedente de lo que pasó en Tijuana, ¿no? De repente los partidos políticos se enojan porque cierto porcentaje de la población no tiene televisión digital y en ese sentido pues no van a ver los spots de sus candidatos. Entonces hay que retroceder al sistema analógico porque pues esto no está funcionando y a nosotros no nos está beneficiando que la gente no nos vea en la televisión. Claro, ¿no? Si los instrumentos de propaganda pues poco pueden vender, hacer. Claro. Y además no cambian tanto los contenidos. Si hay como mejoras en esta cuestión que tú ya decías de que se abren algunos canales o se abre el espectro para que pueda haber en un mismo canal diferente programación. Pero no cambia tanto. El sistema jalisciense, por ejemplo, va a aplicar, crear cuatro nuevos canales. ¿Qué va a meter en esos cuatro nuevos canales? Nada nuevo. Lo que ya aparece en la programación, lo que le falta por meter porque tiene también una lista de programas que le faltan por meter. Y no va a haber más presupuesto, no va a haber mayor producción, van a ver las mismas noticias, le va a dar dos canales a los poderes del Estado de Jalisco. Y en ese sentido, pues, ¿qué cambia, no? No hay un cambio en la calidad de los contenidos, solo hay una mayor programación en cuanto a lo que ya tenemos. Además, fíjate... ¿Puede haber sorpresas? Fíjate la esquizofrenia programática. Claro. Porque primero entran aquí y hacen la multiplataforma, que no es más que homologar radio y televisión, que según yo son dos lenguajes distintos y no tendrían por qué día tres estar homologados. Por supuesto. Y luego dicen, ah, ya tenemos más canales, hay que abrirnos al espectro. Pues, si lo que tenías era necesidad de hacer más programación, ¿pa' qué mezclas radio y tele si podrías tener una programación en radio, para radio y una programación en tele, para tele? Claro. Es nada más tele de sentados, cabezas parlantes y nosotros siendo escuchados por la pobre gente que escucha nuestra frecuencia. Muchas gracias, querida audiencia. A don Raúl Delgadillo, del Salto. Raúl Torres. No. Raúl, por favor, comunícate, porque... Un saludo por si nos está viendo, ¿no? Gracias. Muñoz. Raúl Muñoz, Raúl Muñoz, Saludos, allá está el Salto. Sí, es cierto, se abre el espectro, hay más opciones, pero además las opciones, vamos a tener opciones de canales a nivel nacional, es decir, esta ley de cuando tienes tú una competencia en frente, estás al mismo nivel, eso te puede obligar a tener otro tipo de contenidos, a jalar a la audiencia, a buscar, podemos tener este panorama, no voy a quedar con los mismos contenidos, no voy a seguir haciendo lo mismo, siendo que la gente va a tener más opciones para ver televisión, de todo tipo de contenidos, y yo tengo que ponerme a trabajar para jalar a esa gente y conservarla, o invitar a nuevas audiencias, ¿no? Eso, la competencia te va a obligar a hacer eso. Yo no siento que eso esté sucediendo, se habla, dice Azul, es una cuestión de forma, no de fondo, cuando hemos escuchado en debate nacional la apertura de una nueva televisora, una nueva cadena nacional, televisora abierta que hace falta, hace falta la competencia, tenemos un duopolio, Televisa y TV Azteca. De hecho, está la licitación para dos nuevas cadenas nacionales, y que Televisa y TV Azteca están, ¿tres o dos? Son tres cadenas. Son tres... No, son tres participantes de dos cadenas. Sí, ayer estaban diciendo que eran cinco máximo días, quedaron tres, porque me ves, se salió de la licitación. Sí, es cierto, quedaron tres y son dos cadenas las que se licitan. Son dos cadenas, y pues sí, Televisa y TV Azteca están... Así es, digo, no sé cuántos... Preocupados. Cuántas televisoras, cuántas cadenas hay en Estados Unidos aquí, podrán decirme, pero es sumamente increíble y ya no es sostenible que se tengan solamente dos televisoras en nivel nacional. Hacen falta contenidos, hace falta una televisora que le haga competencia, con contenidos distintos, con la misma basura que están transmitiendo en este momento. Qué amable, pero pobre basura. Yo creo que esa cuestión de mejorar los contenidos, inclusive ya se ha dado, bueno, no de mejorarlos, sino esta cuestión de debemos dejar la gente que se está yendo desde la llegada de Internet, ¿no? Hay mucha gente que ya prefiere, bueno, la que tiene la posibilidad, porque en México no todos tienen la posibilidad de tener Internet. Siete de cada diez no tienen. Y en ese sentido, esa poca gente que tiene ha decidido ver contenidos, qué puede seleccionar, qué puede ver cuando puede, cuándo quiere, los que quiere, cómo los quiere y si no los quiere, pues los deja, ¿no? No así con la tele. Entonces, esa cuestión de que se deben de forzar los contenidos, porque ya va a haber mayor programación o pluralidad si uno quiere, pues también queda lejos, porque, por ejemplo, estos tres nuevos participantes no están tan lejos de lo que pudiera ser Televisa y TV Azteca, ¿no? Los dos hermanos Vázquez Raña, está Olegar Vázquez Raña. ¡Oh, Dios santo! Los dos hermanos Vázquez Raña, ¿quién más? Son los dos Vázquez Raña y Francisco Aguirre, que es el director de Radio Centro, ¿no? Entonces, ¿dónde está la pluralidad de los contenidos? Pero va a tener inversión extranjera. ¡Ah, bueno! Pues dime tú, las cadenas de televisión de Estados Unidos o de Europa. Como Fox. Veneno puro, ¿no? No lo sé, pero... Pero vamos a ver cuáles han sido las políticas de nuestro querido gobierno, ¿no? Con la radio comunitaria, por ejemplo, que el espectro de radio está abierticísimo, como estará abierto el espectro digital. Tener una radio comunitaria en la Sierra Huichola, en la Sierra Tarahumara, es muy difícil. No hay apoyos y al revés, hay una serie de broncas. Es clarísimo que el gobierno mexicano no quiere la comunicación plural y libre, y así lo ha demostrado. Y entonces, por más que haya ocho millones de canales en el espectro, las frecuencias que se otorgarán y se darán permisos, pues serán a los que sean convenientes para el régimen. Yo quiero que hagan una reforma de medios como la reforma energética, y que sea China Libre y que cualquiera venga, ¿no? Esa no, porque no les conviene. Entonces, lo que vamos a ver es más de lo mismo en más canales. Inclusive con la digitalización, las radios comunitarias se ven afectadas, porque mientras su sistema de emisión es analógico, con la llegada de la radio digital, podrían inclusive desaparecer, porque no tienen la capacidad tecnológica para abarcar un nuevo sistema digital, ¿no? O sea, su sistema es tan paupérrimo, el Estado los deja totalmente de lado. Sí hay un reconocimiento con la nueva reforma, por ejemplo, pero hay una serie de limitantes enormes. Inclusive, si antes era difícil obtener una concesión comunitaria, ahora es más difícil, ¿no? Inclusive durante la discusión, ¿quién no ha de recordar que los diputados decían que los medios comunitarios eran focos subversivos, medios subversivos, ¿no? A tal grado llega como ese temor. Si todo aquello que no diga que la señora compró su casa con su crédito fobiste, es subversivo. Está tratando de desestabilizar el proyecto de nación del señor Peñita. Sí, sí, sí. La radio digital todavía está muy lejos de ser una realidad en México. La radio digital, sí, falta mucho. Sí, la radio digital. Pero sí es un ejemplo de las políticas del régimen en torno a la libertad de expresión, que son en contra de la libertad de expresión. Inclusive no tan lejos, ¿no? ¿Dónde están los medios públicos? Limitadísimos, pierden más presupuesto cada año. Cientos de personas marchan en las calles de Guadalajara de acuerdo a los medios públicos, ¿no? Yo no sé si 27, 100 o 4, pero son cientos. Claro, y además se les está forzando a crear figuras sin que exista como la voluntad misma de los propios medios a tenerlos, ¿no? Entonces, sí hay una serie de cosas que con la digitalización podrían verse muy bonitas. En la letra quedan muy bonitas. En la imagen van a quedar bonitas porque pues ya no es lo mismo que estarle moviendo a la antena. Pero pues sí, ya no hay que mover la antena de conejo, pero pues sí, al final hay mucho más que hacer de fondo que en cuanto a cuestiones tecnológicas. Ya lo decía un académico, ¿no? O sea, las cuestiones técnicas son muy fáciles, son muy sencillas, ya están. Sí, y no, porque hemos recibido llamadas aquí que la gente dice entonces ya no voy a ver televisión o dónde compro la televisión o no sé si mi televisor puede recibir la señal digital. Sí, bueno, en cuanto a lo de tecnología, yo decía más como a este onda de transitar. Quizá desde los ciudadanos hay un porcentaje mínimo de gente. Guadalajara, en cuanto al IFT, dice que Guadalajara es el cuarto lugar nacional en mayor cobertura poblacional que ya está transitando a la televisión digital. Hay un porcentaje ahí encima de la media nacional que Jalisco ya tiene varios hogares con televisión digital. Si todavía faltan, inclusive Azul ya lo decía, ¿no? Ahorita ya se están regalando televisiones porque es bien importante que la gente vea su novela, ¿no? En alta definición ahora con los canales digitales. Que por cierto, ya están, la transición en la lógica es simplemente apagado. Y todas esas cosas que son importantísimas que la gente vea, las patrañas que dicen ahí, ¿no? Bueno, para la gente es libre de decidir qué veo, qué no veo, ¿no? También no hay que subestimar el control de la gente. Cuando le das pocas opciones a los televidentes, no creo que realmente tengan una decisión de cambiarlo de canal. Ok, ahora hay pocas opciones. La única opción que se me ocurre es apagar el televisor, ¿eh? Proveró operas de los ochentas en Canal 22. Porque también eso pasa, ¿no? Pues es muy buena opción. Está chido. Por ejemplo, ahora con la digitalización, algo que me parece rescatable, pero también será cuestiones de la calidad que vayan a manejar. Los medios públicos ya van a poder llegar a todas las ciudades del país, así sea del DF o de, no sé qué, de Tarot. Nuevo León, Jalisco. Los medios públicos deben de verse en, pues, en todo el país, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a poder ver, ahora sí, Canal 11 bien, porque aquí hay una señal de prueba que no llega a toda la ciudad. Vamos a poder ver Canal 22, TV UNAM. Que sí hay un control gubernamental de los medios públicos, porque esa es la lógica que se ha venido manejando desde que nacieron. Pero también, pues, están como esas opciones pequeñas que si la gente, yo creo que la gente también debe de involucrarse más. ¿Dónde está, por ejemplo, ya lo decía Azul, no lo dijo así a tal grado, pero en C7, pues, la gente no viene aquí a manifestarse porque el canal que pagamos los jaliscienses no está tocando el tema de Ayotzinapa, a pesar de haber una recomendación, y mejor se va a Televisa, ¿no? También hay como un desvío de lo que aquí la gente podría hacer, ¿no? A mí me parecía más importante que, por ejemplo, la gente viniera a exigirle al medio público que sacara esos temas, que dijera esos temas, porque inclusive están en la televisión abierta. Y dónde está la participación también de la gente, ¿no? El papel de la gente dentro de los contenidos que debería de haber. Estamos en nuestro segundo corte de regreso. Seguiremos hablando de este tema de la televisión digital. No es que esté temblando, es Azul que está nervioso. No, no es cierto. 30-30-53-07 y 0-1-800-087-8807. ¿Qué ve usted en la televisión? Díganos nombres de programas que usted vea en la televisión, de cualquier canal. Esperamos su comunicación. Queremos saber qué le gusta ver, qué es lo que usted sigue, qué es lo que usted no se pierde. Lo esperamos. 30-30-53-07. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Continuamos. Cinco de la tarde con 32 minutos. Regresamos a Estación Central. Estamos hablando del futuro de la televisión en Jalisco. Y esto también relacionado con la digitalización. Esperamos su comunicación. Ya tenemos aquí algunas de sus llamadas. Lo esperamos. 30-30-53-07 y 0-1-800-087-8807. Aprovecho para justo ahorita que fue la media hora y que cada media, cada hora, cada media hora en la hora parece como spot. Cada media hora en la hora tenemos el noticiero de Jornal. Y bueno, comentaba, ¿quién comentaba acerca de que en C7 nos hablaba de Ayotzinapa? Fue el tema que en el bloque anterior se estaba platicando. Hay una cosa. Jonathan hablaba, perdón. Sí, es que es muy distinto la repetir cosas que generar contenidos. Ok, tenemos por lo pronto, ahorita un minuto completito de Jornal hablando del tema de Ayotzinapa. Porque Jornal lo eligió, ¿no? Porque Jornal lo eligió. No, pero cada hora lo pasamos aquí, digo, lo pasa C7 Noticias. No, no lo defiendes. La próxima semana vamos a hablarles, adelanto, el tema será Ayotzinapa en Estación Central, en C7. Ya está todo listo para que nos acompañen. Es curioso cómo cambió de opinión Sergio, ¿no? Porque había dicho que hasta que no salieran los resultados de las pruebas forenses y luego reculó. Bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada lo platicamos? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues lo esperamos la próxima semana. Los esperamos, Jorge, Zul, Jonathan. Sí, por supuesto. Bueno, los esperamos la próxima semana. Para hablar de este tema tan importante, Ayotzinapa. Y tenemos también la llamada de Domingo Gómez de Jardines de Guadalupe. Él nos dice, cuando yo estaba joven, solo había tres canales. Y con esto nos informábamos, ustedes están muy jóvenes. Pues le agradezco el cumplido, pero cuando yo estaba joven, solo había tres canales. Y cuando tuviste oportunidad de ver más, digo, tú, Zul, y yo también formamos parte de esta generación, donde solamente teníamos tres canales, a lo mejor ustedes son más jóvenes, o también te tocan tres canales, ¿no? Seguramente a mí me tocaron tres canales, ¿hablas del dos, el cuatro y el seis? Y me dice, bueno, aquí en Jalisco, el trece. Ajá. Había cuatro canales. Había cuatro. Pero cuando se tuvo la oportunidad de tener más opciones, pues vimos otras cosas. ¿Pucederá algo similar? O sea, ¿tendremos como una segunda parte de lo que pasó hace 25 años? Yo creo que es una brecha generacional. ¿Qué quiero decir? Las generaciones de menos de 40 años no les importan a la televisión, ¿no? Son los que están marchando en la calle, son los que se están quejando, son los que no ven el noticiero de Jordalense 7. Son los que se alimentan de las redes sociales y de los contenidos disponibles en Internet, que son verdaderamente enormes, ¿no? Y a ellos les afecta muy poco y les importa muy poco lo que haga o deje de hacer la televisión, que finalmente comienza a ser un medio anacrónico. Pero ahora con la convergencia, que no es un partido político, no estoy hablando del partido político, mejor dicho, que con tu televisor digital podrás tener, o sea, el Internet y la televisión, porque ayer lo decía un académico precisamente, no es que sean competencia, sino que con la digitalización van de la mano, con los contenidos, con la forma de ver, con la forma de poder controlar tu televisor. Sí son competencia. ¿Tú crees que sí son competencia? No se complementan. Los formatos de Internet son muy breves, ¿no? Tres, cinco minutos, un programa de una hora en Internet, nadie se lo va a fumar. Nadie, imposible. Entonces, son dos diferentes modelos. La televisión está tratando de volverse interactiva, digo, lo más interactivo que tenemos nosotros aquí son las llamadas, ¿no? Y esto es interactivo desde 1950 y tantos. Twitter. Entonces, no, Twitter no contesta a C7, yo tengo tres días dando lata y no me pelan. Saludos a los jóvenes de redes en C7. A ver si ya me contestan, por favor, cuánta gente dijeron que fue a la marcha. Entonces, la interactividad de la televisión le ha generado muchísimos problemas y yo no veo cómo la digitalización en México va a cambiar los formatos y va a generar interactividad. Digo, yo no sé cómo vas a participar en las novelas, por ejemplo, ¿no? Pues no vas a participar. Son formatos que no se van a adaptar a las nuevas tecnologías y a las necesidades de velocidad de las nuevas generaciones. ¿Alguna otra aportación? Jorge y Jonathan. Pues yo creo que, este, sí puede haber momentos en que coincidan los contenidos, pero, como dice Sol, definitivamente sí son una competencia por las cuestiones que puede generar el estar frente a una computadora y el poder hacer muchas cosas. Yo no me voy a echar toda la programación de C7 solo por entrar a la página de C7jalisco.com, ¿no? Porque me voy a cansar. Voy a estar entrando a diversas páginas y en algún punto voy a querer cerrarla porque yo prefiero ver otra cosa. ¿Algo? Sí, 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 claro. ¿Por qué? Algo muy cierto de lo que dice Sol, de que esta nueva generación se alimenta de las redes sociales, pues se dio, antes de que Peña asumiera el poder, ¿no? El primer debate presidencial por internet se dio gracias a una generación de estudiantes que hizo presión para sentar a los candidatos. Y bueno, ya sabemos que en televisión no pasó lo mismo. Al menos en el plano local, pues sí, C7 transmitió el debate entre candidatos a gobierno del Estado, pero sí, a nivel nacional, pues no, nadie los peló. Oigan, porque este fin de semana con el buen fin y haciendo un lado que si había o no había ofertas reales, pero lo que más se vendió fueron televisores. Sí, fue el fin de la televisión. Fue el fin de la televisión. Eso es para desanacronizarlo. Muy por el contrario, otra vez, a mí la multiplataforma de mezclar radio y televisión me parece que es caminar hacia atrás. Y yo no creo que C7 deje de hacer tele de sentados y cabezas parlantes porque es barato, nada más porque ya se va a digitalizar, ¿no? O sea, yo no creo que empiecen a hacer producciones en la calle, que empiecen a buscar nuevos modelos de comunicar, buscar, digo, Canal 44, por ejemplo, está aprovechando muy bien eso, está metiendo estudiantes, está haciendo alianzas con otros países de América Latina para coproducir series y generar muchísimos capítulos y temporadas con poco dinero. No es una cosa que esté haciendo C7 ni que le interese, ¿no? Porque finalmente es una repetidora del gobierno del Estado que se dedica a propaganda política en general. Sí, al final es bien importante eso que menciona Azul. Jonathan. Debería de forzarse la mejora de los contenidos y la generación, perdón, de los contenidos. ¿Por qué un medio internacional debe de estar haciendo lo que debería de estar haciendo C7 y C7 nada más lo retransmite? Es como si a mí, un reportero de, no sé, del New York Times, hiciera toda una investigación y de repente me pasara el chisme y yo saco un escrito de una página y él saca todo un reportaje, ¿no? Ese no es mi papel como periodista mexicano, ¿no? Tiene mucho sentido el comentario de Jonathan porque a lo largo de estos dos meses, desde que desaparecieron, casi dos meses ya que desaparecieron los jóvenes, ha habido eventos locales. Esta semana estuvieron algunos jóvenes, padres de familiares, de los desaparecidos en el Auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ayer precisamente hubo una mega marcha, algunos medios contaron cinco mil, por ahí se estima que fueron más de diez mil, pero... El informador dos mil quinientos. Bueno, este, si ese es el tamaño que quieren darle a las manifestaciones. El asunto de fondo es que ha habido tema, tela de dónde cortar para que C7 haga su producción local. Sí, digo, si le dedicaron, cuando el informe del gobernador, que también está en Cuido Observatorio de Medios, el mayor porcentaje de los noticieros durante una semana, el informe, si fueron con doscientas mil cámaras y tres unidades móviles y un dron y seis helicópteros y trescientos cincuenta reporteros, exagero, por supuesto, pero sí le echaron toda la carne al asado. Y un corte de señal con Guadalupe Morfín. Sí, y cortaron a Guadalupe y a Mario Silva y a todo eso. ¿Por qué no le dedican ese tipo de cosas a las manifestaciones populares? Ha habido reacciones, hay material suficiente para... Inclusive en cuanto a contenidos, digo, más allá también del tema de Ayotzinapa, como lo que dice Zul de la generación de contenidos que hace Canal 44, no hay que también poner como en ese banco de los acusados también a C7, pero, por ejemplo, la programación universitaria que tenía el sistema, que también fue eliminada y fue denunciada por los propios académicos de la barra universitaria que promocionaba los contenidos que generaran las universidades locales, también, ¿dónde están esos contenidos? C7, lo decía Zul, que tiene el eslogan de la industria creativa de los jaliscienses, pero, ¿dónde están todas esas producciones locales y dónde están todas estas...? Tenemos noticieros internacionales cada hora en la media hora. Entonces, hay una generación de contenidos que se deben de hacer... Eso yo lo dije. ...pero que se deben de hacer originales, ¿no? No se deben de retransmitir la señal de todo el mundo y al final descubrir que todo el mundo habla más que los propios jaliscienses, ¿no? Yo creo que, al menos en esta crítica al sistema de medios públicos de Jalisco, pues sí, pero hay muchísimos contenidos también en la televisión privada que se podían criticar. Tenemos canales de televisión en donde tienen a solo dos, tres conductores que los vemos todo el día en todos los programas que tienen y también no hay una generación de contenidos propios, ¿no? Hay una cosa... Mira, como ya va a hablar Zul, tenemos que ir a nuestro último corte. ¿Estás de acuerdo, Zul? No. Manda tu corte siquiera. Ya que son tuyos. Ya, ahorita volvemos. Son las cinco de la tarde con cuarenta y tres minutos. Es momento de irnos a nuestro último corte, no porque Zul haya hablado, que quede claro. Y regresamos también con sus llamadas. Jesús Talavera, Héctor Ortiz y señora Flora Olivo. Doy acuso de recibo de regreso de sus llamadas. Vamos al corte. Confluencia de Ideas y Expresiones Estación Central, regresamos. De Ideas y Expresiones Estación Central, continuamos. Cinco de la tarde con cuarenta y seis minutos. Regresamos a Estación Central hablando acerca del futuro de la televisión en relación con la digitalización. 30 30 53 07 y 01 800 087 8807. Llegamos a nuestro último bloque. Es muy corto, así que vamos a sacarle provecho. Zul de la Cueva, te robé la palabra en el bloque anterior. Sí. Y por favor, ¿cuál es la idea? Yo no te lo hablaba de los, a la salida del bloque anterior, de que la televisión privada también es muy limitada en sus contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es televisión privada. Aunque no pegue impuestos y aunque tenga acuerdos con el régimen y demás, no es televisión pública. Y aunque ejerza un bien público. Esta es nuestra. Esta tiene obligación para con nosotros. La otra finalmente no. Bueno, sí, teóricamente, la verdad es que tiene obligación para con el gobernador, ¿no? Pero teóricamente esta televisión tiene otras obligaciones y debería darnos la cara. Y debería producir contenidos de lo que está pasando aquí y no inventar números sobre cuánta gente marcha y demás, ¿no? Y tendría que tener contenidos locales, producidos por locales y abrir la puerta a los universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está claro que los intereses de los instrumentos de propaganda del Estado no son esos. Gracias, Sul. Nos dice Jesús Talavera de Mirabaya en Tlaquepaque. Están hablando de digitalizar la televisión. Esto se refiere únicamente a mejorar la imagen y también el audio. O seguiremos viendo en televisión la misma mediocridad de contenidos, programas que no ofrecen nada al televidente. Y él pregunta, si no es el caso, mejorar lo que se presenta en televisión, se me hace absurdo implementar un cambio en la misma. Hablando de los contenidos. Pues yo solo espero que nuestro mediocre contenido se siga produciendo. Héctor Ortiz de Zapopan nos dice, no tenemos por qué aceptar que el gobierno nos obligue a comprar equipos si no hacen que las televisoras modifiquen su contenido y sean más culturales. Nadie va a tener un arma y lo va a llevar a Electra a sacar una tele en abonos facilito, señor, no se preocupe, no está usted obligado a comprar nada. La señora Flora Olivo Zárate de Santa Cruz del Valle, me gustaría saber cómo piensan ayudarnos a las personas de la tercera edad. Dice la señora Flora, yo soy pensionada y no tengo un peso más para gastar y menos en un televisor en la cual el contenido que van a mostrar es basura y no educativo. Hay 477 mil pantallas que piensa distribuir el gobierno estatal. No sé si tú sabes, Jonathan, ¿están bajo qué criterios o...? ¿Gobiernos estatal o como el CEDESOL? Pues es bajo los padrones que tiene el CEDESOL y de diversos programas, pero en realidad creo que hay inclusive carpas que se están poniendo en diversos lugares. No tengo el dato de dónde, pero también puede... No sé si tiene una copia de su credencial de elector por si acaso. Sí, 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 que recurre y pregunte si le pueden otorgar como... Ojo, es la base de datos de CEDESOL. Si las personas están inscritas en algún programa social de CEDESOL, entonces forman parte de esa base de datos y ya tienen un televisor para esas personas. No sé si para todos los que están en los programas. Si estás inscrito en los programas sociales de CEDESOL por casa, vas a recibir un televisor por casa. Si a lo mejor hay dos personas en una misma casa que están inscritas en el programa 65 y más o en el de Liconza, por ejemplo, solamente recibirán un televisor por ese domicilio. Pero eso sí es importante que lo sepa la gente, que solamente si usted forma parte, si es beneficiario de un programa del gobierno federal que pertenece a CEDESOL, entonces su nombre está en esta base de datos y tiene un televisor para usted, para su casa. O sea, se van a comunicar con usted, hay diferentes módulos y, bueno, pues, más bien se comunican con la gente. Además, la gente no está obligada tampoco a tener que comprar una nueva televisión, ¿no? Están también estos decodificadores de televisión analógica digital. Entonces, también ese podría ser como, al menos en el corto plazo, una forma de no perderse los grandes contenidos que pudiera generar la televisión en estos días, ¿no? Claro. O, por ejemplo, como la señora Flora, ¿cuántas personas de la tercera edad su entretenimiento, entretenimiento, es ver los programas que a ellos les gustan, ¿no? A lo mejor son series, son documentales, son entrevistas, pero la televisión es una compañía. Pero a lo mejor es Lolita Ayala, no importa, ¿no? A lo mejor es Lolita Ayala, pero bueno, es el tiempo de las personas, sobre todo, pues, de la tercera edad que dicen, me voy a quedar sin ver mi televisión. No puedo salir de mi casa y la televisión es mi... Y no van a ver cuando pase el desgraciado. Cuando pase el desgraciado. Apostamos por la inteligencia de las audiencias y que elijan los mejores contenidos, ¿no? Para su casa, su familia, su intelecto. Hay una cosa que dicen los expertos colombianos en televisión cultural, que es, no se trata de educar a las personas. Porque yo no llego de una chamba de ocho horas a aprender la tele a que me eduquen. Yo llego a descansar y a que me entretengan. Entonces, finalmente, la primera cosa, la primera obligación de la televisión es entretener. Mencionamos esto al principio con Jorge. Sí, claro. Que se fue entretenimiento también. Hay de entretenimiento a entretenimiento. Es algo que también ha dicho el dueño de Televisa, Milo Azcárraga. Él ha dicho, apiertamente, que no producen contenidos educativos. Para eso están las escuelas, ¿no? Ellos producen para entretener. Pero lo que sí preocupa es ese maridaje entre sistema, entre gobierno y televisora. Es algo que no se puede ocultar, y menos ahora con el descubrimiento de la Casa Blanca. Ahí hay un ejemplo de locura editorial también, ¿no? No cubren la nota de la Casa Blanca y sí sacan el derecho a réplica de la mujer. Es, pues yo no le entiendo a los criterios editoriales de la noticia. Dice Gloria Romero de Temahack, respecto a la televisión, mucha gente ha seguido la recomendación de Álvaro González de Mendoza, en Paz Descanse, que decía, ayuda a la policía, tortúrate en casa, viendo la televisión. Y cierra su comentario la señora Gloria Romero, honrosa decepción, el Canal 7. Muchas gracias, señora. Groucho Marx decía que la televisión era muy educativa, porque cada que prendía una tele se salía del cuarto y se iba a leer un libro. Diego Betanzos, me interesan los canales universitarios, porque los programas que transmiten son de cultura, pero con la cultura del mexicano va a continuar dominando la televisión privada. Y continúa Diego diciendo, y a la vez los canales del Estado, como Canal 7, no creo que nadie se vaya a interesar por manipulados y aburridos. Muchas gracias, Diego. Mónica Figueroa de Santa Teresita, perdón. En lo personal, si por mí fuera, no existiría la televisión. Las dos televisoras presentan basura. Prefiero escuchar la radio o ver algún material que yo tenga, porque la tele abierta no soy antinovela. Nos dice también Mónica Figueroa. Pues nos quedan cinco minutos, seis minutos para concluir el programa. Bueno, existen 15 millones de televisores, aparatos de televisión en México, con este reparto de televisores, o también con la compra de televisores digitales para que la gente pueda seguir viendo, ya que sea el apagón análogo, pueda seguir viendo la televisión. ¿Qué va a pasar con todas estas televisores? Pues pueden hacer bonitas peceras, ¿no? El contenido va a estar más interesante. En el mejor de los casos, bonitas peceras en las casas. Jonathan, ustedes desde sus medios, que hayan hecho investigación, reportajes acerca de qué va a suceder con estos televisores que la gente ya no va a usar. Jonathan. Pues ahora sí que es la gran pregunta, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Si la gente está comprando más televisores, en lugar de preocuparse por, pues aunque sea la quejita, ¿no? Que es lo más barato, inclusive porque nos decían en las llamadas que hay gente que no tiene dinero para comprar una nueva televisión, también se puede comprar ese decodificador, ¿no? Sí. Y no necesitas hacer un gasto representativo para tu bolsillo. 500 pesos. Y puedes seguir viendo, pues, la televisión que tú quieres, inclusive los canales culturales. Yo creo que la gran pregunta debería ser en cuanto a los contenidos. Ya hablando de los temas importantes de esta digitalización, y no solo para C7, sino a nivel nacional, ¿no? ¿Qué va a pasar? También los canales educativos, públicos y culturales deben de mejorar, ¿no? No solo sacar el documental de la mosca posada sobre la hoja a dos horas de la filarmónica. Yo creo que eso debe también de trascender también los canales culturales, ¿no? Entonces, me gusta la apuesta que de repente tiene el Canal 11, pero le falta mucho por mejorar también a los medios públicos, ¿no? Tampoco no hay que aplaudirlos o verlos como el gran medio cultural. A todos los medios, en general, lo decía una de las llamadas, la cultura en Jalisco y en México, no solo en cuanto a lo artístico, sino a lo social, pues, está como muy distante de lo que es como la educación que nosotros podríamos tener, ¿no? Jorge, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues, para cerrar, yo concuerdo con Jonathan y comienzo con lo que decía al principio. Me preocupan más los contenidos, no tanto el cambio o la transformación tecnológica, sino el qué se le va a ofrecer a la audiencia, ¿no? Si vamos a seguir en las mismas, si se quiere una televisión más participativa, ¿qué es lo que se va a hacer para que se logre esto? Me preocupa que haya una televisora como C7 que sea oficialista, porque no lo puedo decir de otra manera, que tenga un director poco sensible, un poco reaccionario también, a las críticas, a los comentarios de los televidentes. Y, pues, bueno, creo que es lo de menos la digitalización, ¿no? Esperamos buenos contenidos. Muchas gracias, Jorge. ¿Zul de la Cueva? Pues, yo no creo que vayamos caminando hacia la mejora de los contenidos o los productos de alta calidad, a menos que sean repetidos, que esa ciencia se convierta en una repetidora de, no sé, de la BBC de Londres con subtítulos, pero la digitalización no cambia nada, ¿no? Qué bueno que vamos a vernos ahora con más claridad lo feo que estamos y los barritos que tenemos y las canas. Y, pues, más allá de eso, pues, elige usted su contenido, querido televidente, con cuidado. Ok. Bueno. Pues, los invito a que, muchas gracias por habernos acompañado a hablar del futuro de la televisión en Jalisco. Pues, ya estaremos viendo, conforme vaya avanzando este asunto de la digitalización, de también, pues, cuántas personas van a poder tener este acceso, ya sea con su decodificador. En una de esas, vamos a pasar de 1 a 1.063 libros al año, porque la gente que no tiene chance de comprarse un decodificador o una tele va a ganar una revista, un librito, ¿no? En el mejor de los casos. No sabemos las consecuencias. Ojalá. Hago bots para que la gente lea. Pues, ya estaremos dándole seguimiento a esto. Y, bueno, pues, también qué ajustes o qué cambios o qué contenidos podemos ver, no solamente en C7, sino también en otras televisoras a nivel nacional. La próxima semana vamos a hablar, ya le decía yo a usted y a nuestros invitados, acerca de Ayotzinapa, próxima semana aquí en Estación Central. Ya lo sabe, lunes de partidos políticos. Martes tenemos a diferentes universidades, las voces de los académicos. El miércoles, las voces de los jóvenes. El jueves, asociaciones civiles, organismos de la sociedad civil. Y también los viernes, a los periodistas. Así que, no se lo pierda, vaya pensando también sus preguntas, sus opiniones para la próxima semana, todo relacionado con el tema de Ayotzinapa. Jorge Cobarrubias, muchas gracias por haber venido. Ya lo saben, lo pueden leer en proceso. Muchas gracias. Gracias, doña. Sol de la Cueva, gracias. Columnista de Más por Más, ahí están tus columnas para que te sigan y te lean. Gracias. Gracias también a Jonathan Ávila, de Reporte Índigo, para que también te lean y te sigan en Reporte Índigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos esperamos la próxima semana, 5 de la tarde, en Estación Central. Por lo pronto que pase muy buen fin de semana. Hasta el próximo lunes. Gracias, lo esperamos a través de C7. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos Reservados C7 Jalisco 2014.